Música ¿Hasta dónde nos vamos Javi? Hasta allá, hasta allá, contando tú Consentimiento, el famosísimo Dante, Carlos Bravo, y Loren Cielito, la Tixi Música Lejos de ti, que tristeza, que dolor, que lo nuestro terminó Que sola estoy, si los besos y tu amor, ya no pilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Me hace llorar Y el saludo va Para Sonido Combo De los hermanos Reino En New York Y desde acá hablando Osorio Sonido Mister Chelo De Víctor López Lejos de ti, que tristeza, que dolor, que lo nuestro terminó Que sola estoy, si los besos y tu amor, ya no pilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Me hace llorar Y el saludo va Para Sonido Combo De los hermanos Reino En New York Y desde acá hablando Osorio Sonido Mister Chelo De Víctor López Lejos de ti Qué tristeza, qué dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin los besos y tu amor Ya no pilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Hace perder la razón Cómo duele el corazón De soledad interior De soledad interior Cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Cómo duele un adiós 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 Cómo duele un adiós